Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene pa' de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Dejalo llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Baila, 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 baila música pa´ que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 baila música pa´ que esto no pare Baila, 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 te cojo, saldarte que se acabe Me gusta cómo te ves, moviéndote así, eh Creando la timidez, me gusta demasiado aquí me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote Y perdón, agarrándote, que conmigo tú te vas A hacer algo más, que no puedo olvidar Conmigo hace sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas, a hacer algo más No puedo olvidar, conmigo vas a sentirte mejor Baila, 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 pon la música pa' que esto no pague Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 pon la música pa' que esto no pague Baila, 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 te cojo, saldarte que se acabe Baila, 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 bail Gracias.